¡Corgito! ¡Muy bien, Corjito! ¡Bien, la rompió, Corjito! Sí, ya tú sabes, garante. Bien, bienvenido a la Argentina, bienvenido. Ya, yo soy de Bolivia, de Bolivia soy. ¿Cómo vas a ser de Bolivia? Sí, trabajé en telenovela en Brasil. Ah, como Jean-Pierre Noir, viste, que está en toda la novela. Bueno, cuénteme, a ver. Ah, no, y la mamá mosca, ya le dice a la hija mosca, la hija mosquita le dice a la mamá mosca. Mosquito y mosca. O mosca, sí. ¿Por qué, madre, siempre venimos a ver esta mancha horrible de la pared? Porque ese era tu padre. ¡Pues de es mosquito! ¡Bravo! ¡Bravo! Se encuentran dos camarones en playa y uno le dice a otro, ¿qué pasa? ¿Estás llorando? ¿Por qué lloras tú? Es que mi madre se fue a un cóctel y nunca más volvió. ¡Bien! ¡Incendio! No, 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 no. ¡Tono, no, 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 no! ¿Estás llorando todo el mundo? Gracias.